Era algo previsible, la mayor presión que se estaba produciendo en el Mediterráneo Oriental, las mafias automáticamente se mueven para buscar otro punto de salida y se ha desviado hacia la frontera española, lo estamos viendo en Ceuta, Melilla, en Andalucía y lo estamos viendo también en Canarias, por lo tanto entra dentro de la normalidad de los movimientos de las mafias según la presión de las fronteras estén en un sentido o en otro. Era previsible y ya desde el año pasado se veía y se apreciaba este cambio de tendencia y este gobierno, consciente de esto, desde el minuto uno que hemos llegado, hemos estado trabajando en origen, que es una parte que no se ve, vemos la llegada de las pateras, pero en todo este trabajo y en todo este dispositivo es muy importante el trabajo que se hace en origen. Los ministros, tanto el de Exteriores como el Ministro de Interior, desde el minuto uno han ido a visitar a los países, a Marruecos, Mauritania, Senegal, reactivar los convenios que están operativos y hay un trabajo y un dispositivo muy importante de Policía Nacional, de Guardia Civil, que trabaja en coordinación con los países de origen. El CIBE funciona y el CIBE forma parte de un operativo más amplio, dirigido al control de las fronteras marítimas, por lo tanto sigue habiendo un control y una gestión de las fronteras en Canarias que funciona todo el operativo, lo que el CIBE es un elemento informático que se puede ver condicionado a veces por condiciones meteorológicas, el estado de la mar, pero el CIBE funciona y no es ese el motivo por el que se está produciendo esta llegada de pateras a Canarias. Estamos trabajando y tenemos a todos los dispositivos perfectamente organizados. Hemos tenido una reunión del centro de coordinación la semana pasada para precisamente actualizar protocolos, porque desde la firma han pasado ya algunos años, hay nuevos agentes que pueden intervenir, como la UME, que vamos a incorporar al protocolo, y en esa coordinación se trataba precisamente de ver la disponibilidad de medios, actualizar protocolos y en ese sentido Canarias está preparada para acoger a los inmigrantes que vayan llegando. Se está reformando el CIBE de Gran Canaria, ahora mismo el CIBE de Tenerife, el que está operativo, está al 40%, por lo tanto no hay ningún problema de sobreocupación de los CIE y el ministro además ha anunciado que a finales de este mes se va a presentar la investigación que se ha llevado a cabo para mejorar los CIE. Era un compromiso de este gobierno la necesidad de darle una vuelta al modelo de los CIE, se ha estado trabajando desde el minuto uno en esta investigación y veremos los resultados en breve para una nueva propuesta de cuál debe ser el modelo de intervención en los centros de internamiento. Yo creo que no sería irresponsable por mi parte adelantar cifras porque yo no creo que estemos en la situación de aquellos años, es decir, el contexto era otro, no había los medios de los que disponemos hoy como consecuencia de lo que conocemos como la crisis de los cayucos, fue cuando se puso en marcha todo el dispositivo del fronte y cuando se ha ido trabajando y mejorando para contar con un operativo eficaz y por lo tanto no estamos en las mismas circunstancias y no se prevé que estemos ante una crisis de los cayucos porque por suerte aprendimos, aprendimos de esa crisis y pusimos los medios que además somos un ejemplo en Europa, otros dispositivos que funcionan en otras partes del Mediterráneo han surgido gracias a la experiencia que tuvimos en Canarias, por lo tanto yo no creo que estemos en esa situación porque hoy en día contamos con medios con los que no contábamos en 2006.